Las ligeras caídas de los últimos días en red eléctrica son una gota dentro del océano alcista de la cotizada. No tienen implicaciones de ningún tipo y, si acaso, encajan dentro de lo que puede ser un simple throwback a los anteriores máximos históricos ante resistencia y al soporte. Pero es que en cuanto corrigiera con mayor fortaleza, técnicamente sería impecablemente alcista. Prueba de ello es que recientemente el precio ha marcado un nuevo máximo de todos los tiempos, el 819,62 euros, o lo que es lo mismo, estamos hablando de subyacente en subida libre absoluta. La experiencia nos ha demostrado en numerosas ocasiones que cuando un precio salta y deja atrás un amplio lateral, éste, cuando rompe al alza, claro está, acostumbra a tener conseguido importantes subidas en términos de medio plazo.